Llega el manual para una vida más saludable de Harvard. Clarín te acerca 12 entregas con información fundamental sobre los principales problemas de salud. Obesidad, colesterol alto, estrés, entre otros. Con consejos de especialistas para mejorar nuestra calidad de vida y la de toda la familia. Una colección realizada con los informes de la prestigiosa Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Gran lanzamiento. Sábado 27 de junio, la entrega 1 a sólo 19 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Clarín, el gran diario argentino.